hoy es lunes y abrimos oficialmente la última semana de jugadas de la semana de la temporada 2019 los voy a extrañar mucho pero vienen novedades en las vacaciones así que quédense atentos atentos suscríbete a nuestro canal ahí abajo ves el icono a clic y suscríbete al canal y no te olvides de activar la campanita y abajo porque así serás notificado siempre que le enviemos un vídeo ya con cial como vos ya sabes pensás indumentaria deportiva pensación siempre está acá con nosotros regaló mucho indumentaria este año empecemos empecemos con el episodio 67 y llegamos al jugado número 67 con el estreno de francisco barbieri este 2006 de atlanta con un zapatazo desde la mitad de cancha que rebote la defensa y entra a un lado del palo hacia el costadito contra el arquero inatajable un golazo para francisco un golazo para los 26 de atlanta el número 2 postulante es mateo terrone 2006 deportivo alcina también una cobranza de falta mira donde pone mateo va 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 en el medio entre la barrera que se abrió y el arquero que quedó totalmente tapado el número tres es máximo meina ya tercera participación desde ferro con un gol olímpico por así decir mira la cobranza del corner y donde la pone medina allá contra el palo nadie la vio nadie la vio y anota un golazo el número 4 es Gianluca Procopio de Fátima este 2008 que ya se postuló dos tres veces este año y que busca su título busca ganar con este puntazo desde la intermediaria a la cancha mira donde va la pelota ya donde la coruchita duerme y el número 5 es Benjamín Rodríguez y José María Bosch con esta gran jugada recibe en el área hace el giro de volea y anota muy bien estas fueron las cinco primeras jugadas vos que estás en Facebook ya puedes votar y ahora vamos a conocer el gran ganador del episodio 66 el episodio de lunes quien fue el más votado Mateo González 2009 de italiano Nitti y Fernando Alba 2011 de Chacarita muy bien muy bien felicitaciones mi amigo ganaste ponente en contacto conmigo venía a buscar tu instrumentaria ya sabes y vamos a seguir porque hay cinco jugadas más y el número 6 León Dadino este 2009 de Porteño y una jugada junto con su compañero recupera el número 5 León Dadino desde atrás pasa el compañero que avanza por medio de tres y León recibe nuevamente en el medio para anotar para Porteño que viene un poco flojo este año con el jugada de la semana pero quiere cerrar el año con llave de oro el número 7 es Lorenzo Abreu 2009 de Albois en esta linda cobranza falta desde muy muy lejos mira donde mete Lorenzo con un zapatazo un puntazo que pasa por toda la defensa y anota un gol más para Albois el número 8 que se avecina es Diego Viedo este 2011 dibujando Los Patriotas con su segunda aparición y esta cobranza falta rasterita 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 que va entrando despacito contra el palo entre el defensor y el arquero que no llega el número 9 ya apareció por acá en algunos episodios y quiere ganar esta vez es Joaquín Junco 2011 de Toque Toque y una jugada sorprendente mira vos mira vos mira cómo hace cómo recibe cómo gira y anota para cerrar el juego de la semana la última jugada es de Donato Prato Donato Prato 2012 defensor de Santos Lugares con este lindo gol de este zapatazo desde muy 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 lejos que pasa por encima del arquero por encima de la defensa y entra muy bien estas son las 10 jugadas de este episodio 67 en Facebook ya podés votar ahí y ahora oficialmente en YouTube ahí abajo en los comentarios utilizando el hashtag y el número del video dale bueno perfecto perfecto así que ya saben los veo el próximo miércoles un beso enorme chao